Buenas tardes. Como ya hemos quedado ayer, el día de hoy vamos a trabajar recibiendo un par de ejercicios que, como en esta sección de hecho no hay muchos ejercicios, y en realidad lo que vamos a hacer es realizar la demostración de los dos teoremas que aparecen en lo que revisamos ayer, el teorema 4.1.1 y el 4.1.3, ya que como tal sus demostraciones podrían perfectamente ser ejercicios que podríamos poner en algún tipo de evaluación debido al análisis que hay que hacer para demostrarlos. Ok, entonces vamos a empezar con este que es el más largo, el 4.1.1, el cual nos dice que si A es una matriz no singular y diagonalmente dominante por columnas, entonces tiene una factorización LU y las entradas en L satisfacen que su valor absoluto es menor o igual que 1. Ok, entonces antes de demostrar el teorema solamente una cuestión de notación, que es posible que se pueda observar durante el recorrido de la sección 4.1 o en su lectura, y es una notación que nosotros no revisamos, no porque no sea necesario, sino porque no nos vimos en la utilidad o en la necesidad de revisarla. Pero como ahora aparece en algunas ocasiones, pues solamente les comento, dado o dada una matriz A con entradas M por N, eso incluye entonces, perdón, que es entradas de tamaño M por N, esto incluye entonces también a vectores, esto lo que vamos a definir también incluye a vectores, entonces cuando nosotros digamos algo así como el valor absoluto de A, no es ningún tipo de norma, sino que simplemente es igual a la matriz, aunque bueno, para que sea más preciso primero lo voy a colocar aquí, A es el conjunto de entradas A sub ij, pero el valor absoluto de A es la matriz cuyas entradas son los valores absolutos de las entradas de A, no es solamente eso, podríamos llegar a ocuparlo en el desarrollo ya sea de este teorema o en el siguiente, o por propia lectura de la sección 4.1 pueden llegar a ocuparlo. Entonces es una pequeña notación para que si no la anden buscando, ahí está, aunque en todo momento si hay alguna notación que no se comprenda al principio del libro, hay una, en las primeras páginas hay una sección de, de, de notación y ahí pues ustedes pueden buscar exactamente qué significa cada cosa. Entonces bueno, vamos a demostrar esto de aquí. La cuestión o la primera pregunta sería cómo empezar, que esa sería la parte más complicada, porque después de ahí es como una secuencia de, de cosas o pequeñas tareas que van surgiendo para hacer la demostración. Y bueno, para hacer la demostración vamos a proceder por inducción aquí. Inducción sobre qué? Sobre una variable que se recorra los números enteropositivos, que en este caso, el único entero positivo que hay aquí, aunque no aparece de forma explícita, es el tamaño de la matriz. Entonces, dada A que pertenece a las matrices de N por N, procederemos por inducción sobre N. Es bastante común que algunas de las propiedades de matrices, se demuestren por inducción sobre el tamaño de la matriz. Y normalmente cuando este es el caso, una de las conclusiones a la que uno termina llegando, es que termina generando como una especie de algoritmo, o un algoritmo que puede ser iterado mediante un ciclo for, o que puede ser construido de forma recursiva, de cualquiera de las dos formas. Siempre para toda versión recursiva, hay un ciclo for que hace lo mismo, solo que con un poquito más de operaciones probablemente. Pero bueno, en el caso es que vamos a permitir, nos permitiría construir un algoritmo, que no es exactamente el propósito de lo que vamos a hacer aquí, pero sí podría servir. Entonces, inducción sobre N, para N igual a 1, es claro que se cumple. Pero como estamos aquí, no solamente para seguir la demostración, sino para llenar unos cuantos huecos, entonces, veamos por qué realmente es claro. ¿Cómo se vería lo que tendríamos que probar para N igual a 1? ¿Cómo se vería lo que tendríamos que la matriz A sería solamente un elemento? Esto es toda la matriz. Entonces, podemos decir una serie de cosas. como A es no singular. Entonces, la 1, 1 es mayor que 0. Porque el determinante de la matriz, ¿quién sería? A1, 1. Y ese determinante debe ser distinto de 0. Aunque, realmente creo que basta con que sea distinto de 0. No necesariamente tendría que ser positivo. Sí, de hecho, no hace falta que no es necesario que sea positivo. Simplemente es distinto de 0. Ok. Entonces, fíjense que lo siguiente es que como solamente tiene una columna y solamente tiene una fila, es trivialmente diagonal, diagonal dominante por columnas. porque básicamente este elemento de aquí es mayor que todos los demás, pero como no hay más, entonces el resto de la suma sería 0. Y pues el valor absoluto de esto sí sería mayor que 0 porque el término como tal es distinto de 0. Ok. Entonces, cumple las hipótesis. Lo que tenemos que comprobar es que existe una factorización LU y las entradas de L cumplen esto. Ahora resulta que la factorización LU para esta matriz es bastante trivial también. Porque la matriz L, si fuese de tamaño 1, como debe de ser triangular inferior unitaria, ¿qué entrada va en la 1, 1 de una matriz triangular inferior unitaria? El 1. Y abajo irían los multiplicadores, pero como la matriz es de 1 por 1, pues no hay nada que multiplicar. Así que esta sería toda la matriz L. ¿Y U quién sería? Pues para que cuadren los cálculos, U tendría que ser esta matriz. Que como es una matriz de 1 por 1, técnicamente también es triangular superior. Ok. Entonces, porque todo lo que está debajo de la diagonal principal es 0, pero la situación es que no hay nada debajo, pero sigue cumpliendo la hipótesis. Entonces, esta es la factorización LU de A. ¿Y qué sucede? L 1, 1, que es el único elemento de L en este caso, es igual a 1, y es, por lo tanto, menor o igual que 1. Ya sea con o sin valor absoluto, de hecho. Entonces, cumple todo lo que queríamos comprobar, que existe una factorización LU, y que el L 1, 1, o que las entradas de la matriz L son menores o iguales que 1. Entonces, era bastante claro, porque realmente no hay que hacer demasiado análisis, pero estos son los pequeños huequitos que podríamos haber completado. Entonces, ahora, formulemos nuestra hipótesis de inducción. Entonces, supongamos, que el teorema se cumple, para matrices, de n menos 1, por n menos 1, no singulares, y diagonal dominante, por columnas. O sea, que estamos suponiendo, que todas las matrices, que sean no singulares, y diagonal dominante, por columnas, de tamaño, n menos 1, por n menos 1, van a cumplir, que tienen una factorización LU, y las entradas de la matriz L, de dicha factorización LU, son menores o iguales que 1. Ahora, esto es lo que estamos suponiendo. Como esto es nuestra hipótesis de inducción, ahora tenemos que comprobarlo, para una matriz, arbitraria de n por n. O sea, que vamos a tomar esta matriz A. Entonces, vamos a decir, sea A, una matriz de n por n, no singular, y diagonal dominante, por columnas. ok, es decir, creamos una nueva matriz, con una, con una dimensión, o un tamaño, en una unidad, más grande, que las que ya sabemos, las que ya tenemos supuesto, que se cumple, y con las condiciones que nos pide el teorema. Entonces, ahora tenemos que encontrar una factorización LU, y comprobar que los elementos de la matriz L, de dicha factorización LU, son menores o iguales que 1. cuando uno quiere aprovechar este tipo de inducciones, lo que tiene que hacer es particionar la matriz, porque de qué otra forma me saco una matriz de tamaño n-1 por n-1, y así poder aplicar mi hipótesis de inducción. No hay otra forma, a menos que particionemos la matriz. Entonces, nuestra matriz A, vamos a particionarla de esta forma, donde alfa es un número real, es la entrada 1, 1, B y W, son vectores, en R, n-1, en este caso, fíjense que es un vector fila WT, y B es un vector columna, de entradas n-1, porque la matriz es de n por n, así que todo esto deben de ser n elementos. Entonces, aquí tengo n-1, y otro son n, el mismo en las filas. Y por lo tanto, C sería una matriz de n-1 por n-1. Ahora, fíjense que aunque la matriz C tiene el tamaño que nosotros queremos, no sabemos técnicamente si es no singular, y si es diagonal dominante por columna. Entonces, de momento vamos a trabajar un poquito más la situación, antes de poder intentar aplicar nuestra hipótesis de inducción. Porque para empezar, no tenemos ni siquiera una forma de factorización L-U aquí. Entonces, vamos a empezar a revisar unas cosas. Cuando uno quiere hacer una factorización L-U, lo primero que hace es construir los multiplicadores, ¿verdad? Y para poder hacer ese primer paso de la factorización L-U, este término de aquí, el 1-1, tiene que ser distinto de cero. Porque recuerde que aquí es la factorización L-U, no la P-L-U, así que aquí no podemos hacer pivoteo. Es directamente la factorización L-U original. Entonces, para poder hacerle la eliminación gaussiana, es necesario que este término sea distinto de cero. Entonces, vamos a comprobarlo primero. Y vamos a comprobarlo por contradicción. Si alfa F es igual a cero. Entonces, el vector B debería de ser igual a cero. ¿Por qué? Pues, A es diagonal dominante por columnas. Y si A es diagonal dominante por columnas, significa que la entrada, que esta entrada de aquí, la alfa, es más grande en valor absoluto que la suma de todos los valores absolutos de las demás. Entonces, si cero es más grande que una suma de valores absolutos, entonces, la única forma que eso ocurra, bueno, es mayor o igual, porque no es estrictamente diagonal dominante, es solo diagonal dominante. Entonces, la única forma de que cero sea mayor o igual que una suma de valores absolutos, es que todos los valores absolutos sean cero. Por eso es que concluimos que todos los B tienen que ser cero. Bueno, ¿y qué con eso? Bueno, si una matriz tiene una columna, o una fila de ceros, ya no es invertible. Entonces, contradice esta, esta parte del sufrimiento, supuestro. Entonces, luego A, sería singular. Esto es una contradicción, por lo tanto, tenemos que alfa es distinto de cero. por lo que podemos escribir lo siguiente. cuando vimos lo de factorización L1, nosotros vimos en algún determinado momento, que podríamos escribir la factorización de la siguiente forma. Cuando se realiza el paso 1, esta matriz que es la A, puede escribirse como una pseudo matriz L, donde aquí va a ir un 1, aquí una fila de ceros. Abajo del 1 van a ir los multiplicadores, que en este caso serían las entradas de B, divididos entre alfa, entre el pivote. Y aquí, de momento, como no tenemos nada más, vamos a colocar la identidad, porque solamente es el paso 1. Recuerde que la matriz L se construye, y esta es identidad de tamaño N-1. La matriz L se construye, tomando una matriz identidad, y luego agregando los multiplicadores columna por columna. Entonces, si solamente he agregado una columna, las demás tienen que estar en ceros. Por eso, esta parte de aquí de la matriz es la identidad. Es como que tengamos toda la matriz L acá, y de momento solo habíamos trabajado esto de aquí. Así que lo demás que nos queda son unos acá, y aquí todavía siguen habiendo ceros. Y ahora, esto debe ser multiplicado por la matriz que nos quedaría como U, que de momento sería la primera fila que se mantiene intacta, y abajo aquí tendría una fila de ceros, y aquí tendría un vector B, perdón, una matriz B. Y esta matriz B, como tal, tendría que ser el resultado de realizar una eliminación gaussiana. O sea, donde esta matriz B sería la matriz C que está acá, menos el producto exterior de esto con esto. Bueno, de hecho, no de eso con eso, sino de, en realidad, de los multiplicadores, que es esto, por esto de aquí, o por esto de acá, que es lo mismo. Entonces, es BW transpuesta entre alfa. Así sería una eliminación gaussiana, y tal como lo vimos para, y eliminación gaussiana utilizando productos exteriores. Ok. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que esta matriz B, es de tamaño N-1 por N-1. Debido a que C es de ese tamaño, y aquí tengo un producto exterior de vectores, que son de tamaño N-1. Un producto exterior de vectores con este tamaño, lo que me da es una matriz de N-1 por N-1. Y están divididos entre un número real, y así que eso no afecta el tamaño. Entonces, aquí vamos a concluir también, que esta matriz B, es de tamaño N-1 por N-1. Ahora, ¿debería de ser B nuestro candidato a aplicar la condición, la hipótesis de inducción? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Bueno, porque técnicamente ya estamos realizando una factorización LU, porque estamos construyendo una matriz L, y lo que nos va quedando aquí es una matriz U. Pero, vamos a hacer un detalle más, para que se vea del todo la, la factorización LU. Vamos a copiar nuevamente esta matriz. Y vamos a escribir esta, que es nueva, pero que no altera el resultado. porque eso va a modificar la matriz de la derecha. Lo que hicimos fue, como por decirlo así, sacar de factor común 1 en la primera fila, y un factor común B en todo el bloque de la segunda fila bloque. Entonces, la cuestión es que todo este producto de aquí es igual a la segunda matriz. Y lo podemos comprobar haciendo multiplicación por bloques. es 1 por alfa más 0 por 0. Eso me da alfa. Luego, 1 por WT, más 0, perdón, sí, más 0 por la identidad. Eso me da el WT de aquí. Ahora, 0 por alfa, más la matriz B por 0, me da este vector 0 de acá. Y 0 por, eh, omega T, perdón, WT, más B por la identidad. Eso me da la matriz B que está aquí. Podemos comprobar entonces, de que en realidad las dos matrices son iguales. Bueno, el producto de las dos matrices es igual a esto de acá arriba. Y ahora, fíjense que esto nos queda como un inicio de la matriz L, y un inicio de la matriz U. Si nosotros ahora construimos una factorización LU para esta matriz B, ya prácticamente terminaríamos, porque la matriz L seguiría al lado izquierdo y la matriz B, perdón, la matriz U al lado derecho. Entonces, nuestro objetivo ahora es construir una factorización, LU para B, que vamos a llamar L1 y 1. Pero tenemos que justificarla antes de construirla, porque no sabemos si tiene. Entonces, esto, si nos da suficiente, información para intentar aplicarle, la hipótesis de inducción a B. Entonces, vamos a tener que hacer que B cumpla con todos los, y con todos los requisitos del teorema. Entonces, necesitamos comprobar primero que B es no singular, y luego que es diagonal dominante, que esta es la parte más desafiante del problema, comprobar que es diagonal dominante, requiere bastante uso de desigualdades. pero vamos a ir en orden. Entonces, primero, veamos que B es no singular. Esta parte se puede justificar a partir de determinantes, ya que el determinante de A, que es esta matriz de acá, determinante de A, es igual a alfa por el determinante de B. ¿Y eso de dónde se saca? ¿De dónde sale? Bueno, tengo aquí una matriz triangular inferior unitaria. Su determinante es 1, porque es unitaria. Entonces, de ahí no sacamos nada nuevo. Pero de esta segunda matriz, vea que es una matriz triangular, superior por bloques. Cuando tenemos una matriz triangular superior por bloques, su determinante es el producto de los determinantes de la diagonal principal. Entonces, el determinante de un número real es solamente el número real, y el determinante de la matriz, pues hasta aquí. Entonces, por eso se justifica que determinante de A se igual a alfa por B, por determinante de B. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, el determinante de B es igual al determinante de A entre alfa. Y como estos dos términos son distintos de cero, entonces es imposible que el determinante de B sea cero. Luego, como A es singular, es no singular, que a veces uno se confunde cuando dice singular, pensando en invertible, pero es no singular, o sea, tiene inversa. Tenemos la primera parte. Lo segundo es demostrar que B es diagonal dominante por columnas. Entonces, que sea diagonal dominante por columnas, quiere decir que la entrada en la diagonal principal de B en valor absoluto debe de ser mayor o igual que la suma de los valores absolutos que el resto de las entradas en en la misma columna. Entonces, vamos a ver. para comprobar que B es diagonal dominante por columnas. Por columnas. Partamos con esta suma. es la suma para I desde I igual 1 hasta N menos 1 con I distinto de J. ¿De dónde sale esta suma? Perdón, de los B sub I J. ¿De dónde sale esta suma? De la definición de diagonal dominante por columnas. Usted la va a ver y va a ver una parecida. ¿En qué cambia? Que allá dijimos que era una matriz A, pero eso no importa, solo es el nombre. Y lo otro es que arriba decía hasta N, pero eso tampoco importa porque ese N era el tamaño de la matriz y aquí el tamaño de B es de N por 1 de N menos 1 por N menos 1. Entonces, está bien. Necesitaríamos llegar a comprobar de que esto es menor o igual que B sub JJ. Eso independiente de la J que sea. Si logramos comprobar eso es diagonal dominante por columnas. Pero bueno, vamos a ir trabajando esto. Ok, entonces, vamos a ver. La matriz B como tal está definida acá. Así que la entrada IJ de la matriz B bueno, de hecho aquí no es ni siquiera una desigualdad. Aquí es simplemente un paso de igualdad. Entonces, B sub I, B sub IJ en valor absoluto se reemplaza por el valor IJ, la entrada IJ de esta matriz que sería como es una resta C sub IJ menos la entrada IJ de este producto exterior. Y en un producto exterior la entrada IJ se determina como o la obtenemos obtenemos a partir de la entrada I del vector B y la columna y la entrada J o la parte de J se obtiene del vector W. Ok, entonces la entrada IJ de este producto sería B sub I por W sub J y esto último va entre alfa. Ok, ahora sí vamos a empezar a utilizar desigualdades porque vamos a utilizar una desigualdad la desigualdad triangular para escribir esta sumatoria como la sumatoria para I igual uno hasta N menos uno un I distinto de J y lo que vamos a obtener es el valor absoluto de C sub I J más el valor absoluto de B sub I por el valor absoluto de W sub J entre el valor absoluto de alfa y la suma es de todo esto. Ahora esta suma la podemos separar esa suma sería igual a la sumatoria desde igual uno hasta N menos uno con I distinto de J de los C sub I J más la sumatoria del otro término pero vea que del otro término el único que depende de la I es este de aquí así que lo demás lo voy a sacar de la sumatoria W sub J entre el valor absoluto de alfa por la sumatoria de igual uno hasta N menos uno con I distinto de J de B sub I que vamos a hacer bueno resulta que tanto la C como el B forman parte de la matriz A y la matriz A es diagonal dominante por columnas entonces fíjense bien con respecto a la matriz C lo que podemos decir fíjense que aquí estamos en la columna J de la matriz B entonces con respecto a C lo que podemos decir es que esta suma de los elementos de estos elementos de aquí para igual uno hasta N menos uno como bueno voy a escribirlo aquí con palabras como A es diagonal dominante por columnas entonces nosotros sabemos lo que sabemos es esto que A sub JJ como tal es mayor igual que la suma podemos garantizar esto como A es diagonal dominante por columnas podemos garantizar esto sin embargo fijémonos que aquí en primer lugar la suma es de lo C o sea que si nos centramos en una columna J de la matriz A lo cual voy a dibujar aquí para fines de visualización quitemos la primera columna y la primera fila entonces todo esto de aquí es C entonces la dominancia diagonal en A me dice que el término que va aquí en la diagonal principal término que va aquí es mayor igual que la suma de todos los que están acá arriba con todos los que están acá abajo sin embargo aquí lo que estamos diciendo en esta suma de acá nosotros tenemos la suma de estos términos tenemos los de C sub y perdón tenemos los elementos de C en la columna J que es la misma columna de bueno técnicamente es la columna J menos uno de A pero bueno el punto no es tanto que columna sea sino concentrarnos en las filas o los términos de esta columna entonces si se fijan vamos desde uno hasta N menos uno de la matriz C o sea que eso es desde aquí hacia abajo pero quitándonos la la J o sea el de la diagonal principal entonces los términos que estamos sumando en la sumatoria de C son estos pero la matriz A la dominancia diagonal o necesita también este de arriba entonces vamos a sumarlo y a restarlo y que entrada es esta esto es W sub J porque W sub J bueno porque si se fijan las mismas columnas de W transpuesta son las mismas columnas de C así que en qué fila estoy aquí la fila perdón en qué columna estoy aquí la columna J de C entonces la cuestión es que esta sumatoria con la que empezamos con I distinto de J de los B sub I J esto de aquí es menor o igual por este menor igual de aquí que la sumatoria bueno dijimos que vamos a sumar y restar este W sub J entonces voy a colocarlo restando primero en valor absoluto claro entonces voy a restarlo primero y luego voy a sumarlo más esa misma sumatoria más W sub J entre valor absoluto de alfa y fíjense que voy a hacer exactamente lo mismo con estos B sub B solo que en este caso los B sub B son estas sumas de acá entonces que le hace falta para cumplir esto de aquí sumarle este término de aquí que es el alfa entonces aquí vamos a sumar y a restar el valor absoluto de alfa entonces primero lo voy a colocar restando y luego sumando y luego la suma de ahora para que hicimos todo esto bueno resulta que esta suma de acá es exactamente esta suma o exactamente el mismo estilo de suma así que esto que tengo aquí en realidad es menor igual que el valor absoluto de la entrada jj o sea que en este caso coincide con la de c o sea que esto es menor igual que c jj solo esa parte de ahí y esto es menor igual que vamos a ver bueno realmente en este ni siquiera en este último hay un error porque no era necesario agregar esto de aquí porque no era necesario porque técnicamente ya estábamos sumando los términos que no estaban en la diagonal entonces déjenme corregir esto porque aquí no hacía falta en realidad la idea estaba bien pero no hacía falta aquí vamos a seguir tomando la sumatoria ok vamos a ver aunque aquí no si ya ya vi cuál es el detalle si estaba bien hacer la resta solo que no era de alfa porque en realidad estamos evitando sumar el B sub j o sea que aquí aquí nosotros estamos evitando sumar este término de acá el de alfa tampoco lo estamos sumando pero ese no importa porque está en la diagonal principal pero para que sea una suma como esta deberíamos de sumar y restar el B sub j eso es lo que nos faltó entonces en lugar de valor absoluto de alfa era B sub j y ahora sí esta es la suma completa que tiene esta misma forma ya agregando el B sub j estoy sumando todos los términos que están debajo de la diagonal principal en esa columna entonces esto de aquí va a ser menor igual que el valor absoluto de alfa entonces ejecutemos ese paso esto va a ser menor igual que valor absoluto de C sub j j menos valor absoluto de W sub j más W sub j entre valor absoluto de alfa por valor absoluto de alfa menos valor absoluto de B sub j simplifiquemos un poquito aquí tenemos valor absoluto de C sub j j fíjense que este W sub j se cancela con este perdón con el término que sale de aquí porque el valor absoluto de alfa se cancelaría con este y luego quedaría W sub j y ese W sub j se cancelaría con este entonces esos términos se van pero el que queda es menos W sub j por B sub j entre alfa y aquí vamos a utilizar otra propiedad del valor absoluto y es que la resta de valores absolutos es menor o igual que el valor absoluto de la resta y resulta que esta que tenemos aquí en valor absoluto es exactamente B j j porque bueno de la matriz c tomemos la entrada perdón de la matriz b tomemos la entrada j j sería j j de c b sub j w sub j entre alfa es tal como está aquí entonces hemos probado que esta sumatoria de aquí es menor o igual que b sub j j ok entonces por lo que b es diagonal dominante por columnas luego por hipótesis de inducción existe factorización l u para b que vamos a llamarle l1 u 1 con valor absoluto de l sub j menor igual que 1 de l bueno aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste con l1 igual a l sub i j gorrito y valor absoluto de l sub i j gorrito menor igual que 1 ok y ahora que bueno retomamos la igualdad para la matriz a nosotros tenemos que era igual a alfa aquí cero perdón aquí era un 1 1 0 b sobre alfa la identidad de tamaño n menos 1 de aquí aquí teníamos un 1 0 0 y la matriz b que la matriz b tiene factorización l u de esta forma y a la derecha teníamos alfa w transpuesta 0 y la matriz identidad ahora que sucede esta matriz o al tener este producto este l1 va a multiplicarse con el lado izquierdo y este u 1 va a multiplicarse con el lado derecho y la razón es que esta matriz se puede ver como este producto por bloques pueden realizar el producto por bloques y darse cuenta que esta matriz de arriba es igual al producto de las dos de abajo por bloques entonces lo que hacemos es que de la izquierda se vaya o se junte con la matriz de la izquierda y el de la derecha se junte con el de la derecha y ese resultado hace que la matriz sea esto perdón aquí es alfa W transpuesta 0 y 1 y como esta matriz L1 es triangular inferior unitaria pues entonces esta es la factorización LU de A luego A tiene factorización LU lo que falta comprobar entonces es con las entradas de L ahora bien notemos que las entradas de B sobre alfa en valor absoluto recuerda la definición que le di esto significa que este es el vector B sobre alfa pero con todas las entradas en valor absoluto entonces las entradas de esto son menores o iguales que 1 pues A es diagonal dominante por columnas entonces el hecho de que sea diagonal dominante por columnas además de decir que este alfa es mayor que todos los que la suma de todos estos B en valor absoluto individualmente este alfa es más grande que cada uno de ellos en valor absoluto si no no podría superar la suma entonces este alfa es más grande que todos los que están aquí entonces si yo divido cada una de las entradas entre alfa me va a quedar algo que en valor absoluto es menor que 1 entonces la primera columna cumple y como el resto de las columnas de L están dados por la L1 y la L1 ya lo cumplía por hipótesis entonces ya está y las entradas de L1 en valor absoluto ya cumplen ser menores o iguales que 1 por lo que si L es igual a L sub ij entonces valor absoluto de L ij es menor igual que 1 como lo pedí el problema y ahí está la demostración ok entonces este era en todo caso que hubiese seguido como ejercicio era un ejercicio bastante largo este es un ejercicio que podría haber sido particionado en 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 varias en varios incisos de forma que fuera guiado por ejemplo se le pudo haber dicho primero eh dada una matriz de esta forma puede ser diagonal dominante demuestre que si que ve que si yo le doy a B de esta forma entonces B es no singular y es diagonal dominante ese pudo haber sido un ejercicio o sea no le podía no lo ponía estructurar toda la demostración simplemente que usted eh compruebe que si usted tiene esta matriz A diagonal dominante y yo le doy esta matriz B entonces eh que B es no singular y diagonal dominante eso pudo haber sido un inciso otro inciso bueno que de hecho ese inciso es considerablemente largo y de ahí otro inciso podría haber sido y realmente lo demás es como un poquito transitorio pero podría haberse colocado como un segundo inciso el decir que el comprobar que las entradas de de esta matriz L como tal eran menores o iguales que 1 sabiendo que las entradas de L1 eran menores o iguales que 1 esa parte no pudo no debería haber sido tan difícil y de hecho previamente a los dos incisos que les di pudo haber sido también un pequeño inciso comprobar el caso para N igual a 1 entonces por eso les decía que pudo haber sido un ejercicio no porque solamente se le iba a colocar esto demostrar el teorema 4.1.1 sino por toda la elaboración se podía llegar a dividir en incisos bien específicos que juntos hicieran la demostración entonces no sé si por ejemplo en uno de los ejercicios de de prueba creo que no por cuestión de tiempo y en el examen igual tampoco no creo porque van a haber un montón de cosas pero bueno si tuvieran que resolver algún ejercicio que tiene varios incisos y se ve un ejercicio bastante grande tiene que saber que en realidad lo que está haciendo muy seguramente son pequeñas demostraciones dentro de una demostración mucho más grande y que todo ese montón de texto que le da el ejercicio es para que usted no tenga que descifrar de dónde va a hacer cada cosa sino que solamente se lo está dando como digerido es como en la demostración general que tal vez no estamos seguros de que sea resulta que hay que hacer este paso y para este paso hay que tener estas condiciones y realizar este tipo de pasos y lo crucial de la demostración es lo que se le pide a usted entonces tenga en mente eso que si el ejercicio es grande quizá no es porque seamos muy complicados sino porque se lo está le está dando toda la mayor cantidad de hipótesis que necesita y algunas veces que nos falten hipótesis es uno de los principales problemas y tener que uno empezar a recorrer a otras técnicas entonces si a uno le dan bastante información es porque tiene bastantes hipótesis entonces tiene bastante que poder utilizar entonces porque vean solamente cuánto tomó toda esta demostración en una escala ahora bien esta demostración puesta probablemente solo en dos incisos o en tres incisos hubiese sido que usted haga esto que esté en azul luego que usted haga desde aquí desde aquí hasta acá que era la parte más gruesa de la demostración por decirlo así de la parte que le tocaba a usted pero aunque es la parte más gruesa o más grande si se fijan lo que tiene que ser es bastante práctico y solo tiene que empezar a considerar varias cosas hacer un análisis de la matriz pero en esencia es bastante práctico y de ahí el resto podríamos decir que podría no salir es un poquito de lo de menos es casi para concluir pero como tal usted hizo en esencia dos cosas en todo caso tal vez podría agregarse algo como o el resto de lo que tendría que agregar es esta parte de aquí entonces son cosas que individualmente no es demasiado pero en conjunto hacen algo importante entonces por eso algunas veces o en algunos ejercicios se le da como partido para dirigir esa línea de pensamiento entonces solamente para decirles o para repetirles que si apareciera un ejercicio así no le tengan miedo porque sea bastante largo si no piensen que tengo toda la información disponible para poder concluir y obviamente si en algún momento usted siente que hay algunas nociones de desigualdades con valor absoluto que no se comprendan lo ideal sería que lo identificara a tiempo que no maneja ciertas desigualdades entre valores absolutos para que así usted pueda por ejemplo o ponerse al día o sea poner a revisárselas usted mismo o incluso preguntarlas y como puede identificar usted y eso lo puede hacer durante todo el curso en cualquier etapa es muy importante hacer este tipo de dibujitos de matrices porque le ayudan realmente a uno a ver qué está haciendo intentar visualizarlo entonces cuando usted visualiza qué es lo que está haciendo es mucho más fácil poder darle una línea de seguimiento porque visualmente sólo las desigualdades que están aquí sin estas anotaciones que es tal como está en el libro podría ser un poquito complicado de analizar podría llevar un buen rato revisarlo entonces esa es parte de lo que yo le agrego solamente a la lectura entonces ahí le doy la clave la clave es hacer un dibujito de la estructura de la matriz que nos ayude a visualizar qué está pasando normalmente cuando usted ya es capaz de hacer un dibujo de lo que ocurre ya lo está descifrando propiamente el resto es hacer un poquito de pasos adicionales entonces ese es mi consejo no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear en ese momento porque no nos va a quedar más chance después de este entonces vamos a quedarnos aquí por hoy el otro que le habíamos dicho era el teorema 4.1.3 pero ese es realmente bastante corto ese creo que lo podríamos leer individualmente y si hay alguna pregunta me lo pueden hacer y lo revisamos ya sea en clase o de forma individual pero ese si lo vamos a dejar para que cada uno lo lea es bastante corto son creo que tres o cuatro líneas de texto entonces lo pueden revisar la clase de mañana vamos a revisar las matrices definidas positivas y vamos a y vamos a llegar dentro de la teoría a la factorización de Cholesky que es una factorización específica para matrices definidas positivas que tiene que ver mucho con la factorización LDL que construimos ayer ok entonces eso es lo que vamos a hacer mañana procure no faltar para estar ahí al pendiente y por lo demás pues yo los tengo por aquí tengan feliz tarde seguimos mañana gracias 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 por ver el video.